Desde la embarcada Que me llame loco Eso me importa Que me llame loco Que me llame loco Ni con su discurso Que me llame loco Porque yo le canto Yo le lavo Yo predico El santo evangel Porque yo le canto Porque yo le lavo Porque yo le canto El santo evangel Una mano Una mano Otra Que me llame loco Eso no me importa Que me llame loco Ni con su discurso Porque yo le digo El santo evangel Porque yo le lavo Porque me salvas Que me llame loco Ni con su discurso No te queme loco Porque yo le canto El santo evangel Porque yo le canto Y con su discurso El santo evangel Porque yo le canto El santo evangel Loco, Loco, Loco Loco, Loco, Loco Loco, Loco, Loco